¿Qué es la empresa de limpieza de la margen izquierda? Yo estoy trabajando en una empresa de limpieza de la margen izquierda y estamos protestando porque está muy mal pagado, no nos dan los tiempos reglamentarios para hacer los trabajos, hay portales que para hacer el portal nos dan de 10 a 15 minutos, para hacer portales enteros de 6 y 7 plantas nos dan una hora y bueno, pues está muy mal pagado y queremos protestar por ello. Hace casi un año que se firmó el convenio de Usoa y después de un largo y difícil proceso de negociación, negociación que supuso una mejora salarial para todas las trabajadoras de la empresa, este incremento no ha llegado todavía a las nóminas de la plantilla. Que ve con sorpresa e indignación que nuestros salarios se cuestionan continuamente en base a las legalidades que nada tienen que ver con la justicia. La plantilla ha vuelto a salir a la calle para exigir el cumplimiento del convenio, para denunciar la precariedad que supone que tu salario no sea el fruto de una negociación, sino de una lectura jurídica que no tiene en cuenta que nuestras facturas se pagan con nuestro salario. La inestabilidad que genera esta situación es un grave empeoramiento en nuestra situación laboral, a la que se suma el altísimo grado de eventualidad de los contratos y la pérdida en los últimos meses de varios trabajos que veníamos realizando. No podemos pararnos frente a esto, tenemos claro que hay que acabar con la precariedad. Para luchar contra ello estamos hoy aquí, sabiendo que en Esquerra Aldea tenemos mucho que hacer para que las palabras como el paro y la precariedad desaparezcan del vocabulario de nuestras vecinas. Nuestro camino es la lucha para conseguir que todos y todas tengamos una vida digna.